Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un resumen del Gran Premio de Portugal 2020 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 25 de octubre se ha disputado el Gran Premio de Portugal por primera vez desde 1996 de la temporada 2020 de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, a diferencia de las ediciones anteriores, esta versión 2020 tuvo al circuito por Timao como su sede oficial que por primera vez visita la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, el ganador de la competencia de hoy fue el piloto británico de Mercedes Lewis Hamilton. El segundo lugar fue para el finlandés Valtteri Bottas, firmando así otro doblete más de la compañía alemana. Y el tercer lugar fue para el piloto holandés de Red Bull Max Verstappen. Bueno, y además Hamilton, y para Hamilton esta es su victoria número 92 y se convierte así en el primero que rompe el récord, el famoso récord de 91 triunfos de mi ídolo Michael Schumacher. Y bueno, y además con esto es el corredor con más victorias en la historia de la Fórmula 1. Bueno, y además la próxima carrera a disputarse será el próximo fin de semana, un nuevo evento llamado Gran Premio de Emilia Romagna, que se va a correr en el circuito italiano de Imola y bueno, y además de ahí espero que Hamilton obtenga su victoria número 93 para que así se acerque aún más a ser el primero en igualar a Schumacher y además, porque como sabemos, ya acaba de superar a Schumacher en número de triunfos y ahora le tocaría igualar, le tocaría igualar el número de campeonatos mundiales a Michael Schumacher. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.